El lobo Coño, el lobo No ha muerto Es que allá es muy débil, ¿no? Las escaleras, afuera, ¡vamos! Detrás de ti, ¡cuidado! ¡Solta el paso! ¡Auska, quítale la rampa a la pierna! ¡Solta! ¡Por detrás! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Si no lo encontramos, los muertos seguirán entrando en los reinos. Será la ruina. Has de aprender a calmar tu mente. He aprendido a correr mejor durante el caos. ¿Qué más has aprendido? Trabajamos mejor cuando nos fiamos del otro. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¡No! 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 ¿Estás bien? Sí, ahora luchemos. ¡Alla, vamos! ¡Los quieres! ¡Usa la lanza! ¡Tendrá algún punto de eso! ¡Usa la lanza y ataca al cuello! ¡Ríndete de una vez! ¿No quieres descansar? ¡No te quedas descurriendo el reino! ¡No, tenefantes! ¡No! 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 ¡Ya lo veo! ¡Joder! ¡No puede seguir con vida! ¡Esa es su naturaleza! ¡Bueno hay que cambiar eso! ¡Rápido! ¡Es como si no pudiera jugar una femaltad! ¡Es verdad no creo que puedo parar! ¡No! 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 Esa puta madre que te parió el tío ¿Cómo? 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Más de mi perro! ¡Más de mi perro! ¿Dónde le doy, tío? ¡Vaya ahí! ¡Vaya ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Ahora! ¡Estoy bien super! ¡Por favor que funcione, por favor! ¡Lo siento! ¡No! ¡Mierda! ¡Jajaja! ¡No me hechizo, ¿no? ¡Dónde está todo! ¡No me hechizo, ¿no? ¡No me hechizo! ¡No me hechizo! ¡Hay que encontrarlo! ¡Vamos! ¡Madre mía, chaval! ¡Ay! O sea que no hay forma, ¿no? De matarlo Supongo que ha venido por aquí Busquemos otra forma de subir ¿Qué has hecho? En la casa El hechizo que hizo cuando Fendi Entonces no lo sabía Metir su alma en mi Las armas son poderosas Así que pensé que quizá Ah, el alma de Fenrir Sí, a ver si ha funcionado Cuando te encontré en Miggar Antes del ataque de Reir Dijiste que necesitabas torcer ¿Por qué? Vi una profecía Uy, se lo va a decir Se lo va a decir, loco ¡Muy, uy, uy, uy! ¡Spoiler, chavales! ¡Spoiler, spoiler! No Todos los viajes Están ganando Sí El nuestro no Así no ¡No! ¡No pe, Kratos! Tiene aquí para Egipto ¡No pe, huevón! Piensa, pe, chato ¡Piensa! ¡No pe, huevón! ¿Eso hay un enemigo? Ah, no Este es el lobo, vea Está bien ahí Estaba bien ¡Mir Leopoldo! ¡Leopoldo! Tranquilo, Leopoldo ¿Estás bien? Siento haberte hecho Acabar Se ha acabado ¡Me lo prometo! ¿Eres tú? ¿Penry? ¿Cómo así? Le pasaste el alma, loco ¿Qué cojones? Me la agarro ¡Lo logramos! ¡Sid! ¡Sid! Le dice Sid a Fenrir ¡Magia de gigantes! ¡He aprendido un poco! ¡Qué cabrón! ¡No tiene nada que ver con eso! ¡Tumba, tumba! ¡Ah, Fenrir, tumba! No Una promesa Eso es Al visto, me hace caso Al igual que tú, si me hiciste a mamá Una lamida, una lamida, una lamida ¿Ves lo que puedo hacer cuando me dejas? Ahora, ¿por qué lo echas? ¡Madre! Eso, deberíamos avisar a los demás Decidir el próximo movimiento A ver... A ver... ¡Suchío había capturado el alma de Fenrir Clavársela a Garn Liberó el alma Para que se introdujera en el cuerpo No temo unas habilidades